Pues mi hermano haciendo vida, la vida la vivo, todos los días son viernes, baby, bájame el recibo. Culitos que tiemblan, las retros con el chivo, pero la puerta de la troca y solo bajan los estribos. Yeah, estoy generando más que plaza con todo lo que escribo, la nueva estrella la amenaza, así yo me describo. La positiva, hasta sus malas vibras las esquivo y coronando sigo, lo que quiera lo consigo. Mi vida es una movie, me paso gastando, haciendo dinero todos los días como quisiera tú y yo no le iba a llorar el Louie. Eh, mi vida es una movie, me paso gastando, haciendo dinero todos los días como quisiera tú y yo no le iba a llorar el Louie. Eh, ya no le debo nadirando cuando ha prestado, hoy me sobra todo lo que ayer no tenía. Y seguimos sumando lo único que he restado, son un par de vanas falsos por hipocresía. Y son mínimo seis carros siempre que se sale, compro lo que sea y ni chequeo cuánto vale. Y lo que quiera si no aporta, topo y no me importa, abrón aquí mis palabras, ya te persigo. Ah, pensando en hacer más chavos hasta durmiendo, envidias lo entiendo, hice el cielo más duro y yo mismo se están mintiendo. Todas estas putas no me sueltan y ni las atiendo, y todos estos trillis son mis hijos, están mintiendo. Mi closet es designer, tantos culos que en el cel me tiran, que le meten y se me olvidan, me da Alzheimer. Y yo sé, los tuyos juran que no se te viran, pero si caen solos montan las tarifas. Y cuando le debo a nadie ando con aprestado, hoy me sobra todo lo que ellos no tenían. Y seguimos sumando lo único que he restado, son un par de vanas falsos por hipocresía. Mi vida es una movie, me paso matando, haciendo dinero todos los días como quisiera tú. Ya no le iba a llorar el movie, mi vida es una movie, yo vivo chingando, haciendo dinero todos los días como quisiera tú. Yo no sé si tú me has visto, me dicen el conde de Montecristo, y los usuarios con la frente haciendo bailes como en Tisto. El esconvisto con el corno ready, siempre pa'l conflicto, Benjamines, no quiero moneda menos que sean Cristo. Este respeto por respeto, si no yo mismo te meto, soy la gota que jode y jode hasta que agrete el concreto. So cuidado a quien menciona, que te mando a pa' chulo y te lesiona, y ya no tienes más cara y cerró la zona. El tiempo pasa y no pierdo la plaza, el 300 blackout te traspasa, eres hasa, lo puedo sentir cabrón cuando me abraza, ya no quiero a nadie en casa. Estas perras son bien satas, pero el círculo es de raza. Ya no le debo a nadie, no quiero nada prestado, hoy me sobró todo lo que ayer no tenía. Y seguimos sumando lo único que he restado, son un par de vanas falsos por hipocresía. Mi vida es una movie, me paso matando, haciendo dinero todos los días como quisieras tú, y ya no le iba a llorar el Louie. Mi vida es una movie, me paso matando, haciendo dinero todos los días como quisieras tú, y ya no le iba a llorar el Louie. Mi vida es una movie, me paso matando, y ya no le iba a llorar el Louie.